Algunas personas han aprovechado las fiestas agostinas para tomar el sol y salir con sus familiares y amigos al Puerto de la Libertad. Pues aquí está muy bonito porque el clima está muy agradable y se pueden venir a echar sus coctelitos, hay mariscada y el lugar está muy agradable. Le hemos pasado súper, mire, aquí en agosto se disfruta, eso sí, siempre hay que seguir protocolo. Y al salir, las medidas de bioseguridad se dan por hecho. Al ingresar al malecón del Puerto de la Libertad, todos los turistas deben tomar su temperatura y aplicarse alcohol en gel. Ellos aseguran que es necesario aplicarlas si quieren salir de sus hogares y no arriesgarse a contagiarse del virus COVID-19. Andar uno protegido, andar con su alcoholito por ahí, por cualquier cosita, cada ratito estar echando. Y nosotros también andamos nuestro alcohol en gel y así, verdad, pues no acercarnos mucho a las personas. Mientras tanto, otras personas han aprovechado para comprar los productos que ofrecen los comerciantes, aunque los vendedores han coincidido en señalar que las ventas han disminuido. La mariscada, la mariscada, la mariscada, la mariscada. Está más o menos, ahora se ve que ha bajado un poco, quizás por la seguridad. Hoy empieza la semana, más que bueno los fines de semana, de viernes para allá esperemos que esté un poco más lleno y poder vender todo el producto. Sin embargo, las autoridades de salud han recomendado a los salvadoreños a mantenerse en sus hogares en la medida de lo posible para evitar el contagio del virus COVID-19 o de la variante Delta. Para Teleprensa Canal 33, Alejandra Barahona.